Costa Rica comenzó oficialmente el camino rumbo a las elecciones presidenciales del 6 de febrero de 2022, un proceso en el que participarán 27 candidatos, el mayor número en la historia del país centroamericano. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, efectuó el acto solemne con el que oficialmente convocó a los comicios presidenciales en los que 3,5 millones de costarricenses habilitados para votar también elegirán a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. El presidente del TSE, Antonio Sobrado, dijo que las elecciones son la llave para que la ciudadanía impulse cambios en la sociedad, por lo que instó a la población a participar y a evitar el abstencionismo, ya que la indiferencia no cambia nada. Porque en medio de nuestros desacuerdos, ese es nuestro gran acuerdo, ser libres para elegir. Seguramente discrepamos en las líneas políticas que el país debe de seguir, pero no en nuestra libertad para escogerlas en las urnas, en paz. En eso estamos de acuerdo. En este proceso electoral participarán 27 candidatos a la presidencia, entre los que hay un expresidente, cinco mujeres, cuatro actuales diputados, dos pastores evangélicos, cuatro periodistas, economistas, abogados, médicos y dirigentes sociales y laborales. Esta es la mayor cantidad de candidatos en la historia del país, superando a los 14 que se presentaron para los comicios de 2006.